Hola chicos, vamos a continuar con el teorema de la derivada y la multiplicidad y hoy lo que nos toca ver es la demostración Pero bueno, antes de empezar con la demostración necesitamos recordar algunos resultados de cálculo es decir, sobre derivadas entonces a esta proposición y estos resultados les voy a llamar proposición y los voy a utilizar durante mi demostración y bueno, vamos a empezar por considerarnos dos polinomios el polinomio ADX y el polinomio BDX entonces lo primero que vamos a tener es que la derivada de un polinomio respecto a X se denota con esta comita que le puse aquí y también es un polinomio y está dado por esta regla de aquí que básicamente lo que dice es que la derivada de la suma pues es la suma de las derivadas y que la derivada de un término de la forma A por X a la N pues viene siendo A por N X a la N menos 1 lo que pasa es que el exponente viene a multiplicar a nuestro coeficiente y al exponente ahora le vamos a bajar 1 nuestro siguiente punto en esta proposición feliz es que para un término de la forma X menos R a la K su derivada va a ser justamente volver a aplicar esta regla de aquí entonces el exponente que teníamos va a pasar multiplicando acá y al exponente de nuestro término pues le vamos a bajar 1 el siguiente inciso dice que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y por último el inciso 4 dice que la derivada de un producto está dado por la regla del producto que es voy a dejar el primer factor tal cual como está y luego lo voy a multiplicar por la derivada del segundo y a eso le voy a sumar la derivada del primero multiplicado por el segundo factor y sí, así es como acabamos de invertir 2 minutos con 20 segundos de nuestra vida en recordar un poquito de derivadas y de cálculo ahora sí, vamos con la demostración y bueno, ya la traigo aquí escrita pero se las voy a explicar entonces vamos a empezar por considerarnos un polinomio que cumple las hipótesis de nuestro teorema es decir, un polinomio p de x que tenga una raíz de multiplicidad mayor que 1 y bueno, ahora vamos a aplicar la definición de multiplicidad de una raíz eso quiere decir que p de x se puede expresar de la forma x menos a a la m por q de x donde este q de x ya no es divisible por x menos a porque sí chicos, eso es lo que decía la definición y prácticamente estoy utilizando esta parte de acá que vimos hace dos videos ahora, ya que aplicamos la definición de multiplicidad pues vamos a empezar a hacer cuentas para obtener a la derivada del polinomio así que para calcular la derivada del polinomio p de x voy a utilizar esta expresión de aquí y a aplicar la regla del producto es decir, el inciso 4 de la proposición feliz entonces, bueno, la derivada de un producto es la derivada del primer factor es decir, la derivada de esto de aquí por el segundo factor aquí está más el primer factor tal cual como está por la derivada del segundo factor es decir, esta parte de aquí ahora voy a utilizar el inciso 2 para calcular la derivada de esto de aquí entonces, por el inciso 2 de la proposición feliz de derivadas voy a tener que la derivada de esto de aquí es m que multiplica x menos a a la m menos 1 este q de x se sigue quedando tal cual ese más, ahí se queda tal cual y bueno, este término completo así lo dejo y ahora noto que en ambos términos yo puedo factorizar un x menos a a la m menos 1 y eso es lo que hago entonces factorizo y lo que me queda en este primer término es esta m esta m y q de x en mi siguiente término me queda pues x menos a porque yo tenía un exponente m pero ya le quité m menos 1 entonces nada, me queda x menos a y esta q de x bueno, la derivada de q de x se queda tal cual y lo que voy a hacer ahora es escribir a la derivada de p de x como estoy aquí x menos a a la m menos 1 por algún polinomio s de x donde s de x pues es justamente lo que me quedó aquí adentro de este paréntesis la primera observación que hay que hacer es que si ustedes evalúan la derivada de p de x en x igual a a pues voy a tener que esta parte de aquí me da 0 porque a menos a es 0 entonces 0 por cualquier cosa me da 0 por lo tanto x igual a a si es una raíz de la derivada de mi polinomio lo cual lo cual te muestra esta parte de mi teorema que dice que a también va a ser una raíz de la derivada lo que nos falta checar ahora es la multiplicidad entonces vamos a eso si nos acordamos un poquito de la definición de la multiplicidad pues vamos a notar que aquí la multiplicidad de esta raíz es a en la derivada de p de x es al menos m menos 1 ahora para poder afirmar que la multiplicidad de hecho si es m menos 1 necesitamos asegurarnos de que x menos a ya no divida a este polinomio s de x pero eso no es ningún problema porque si tuviéramos que x menos a dividiera a s de x como x menos a también divide a este factor tendríamos que x menos a a fuerzas tendría que dividir a este otro término pero x menos a no puede dividir a este término porque pues bueno m es una constante y entonces si dividiera a este término lo que tendríamos es que de hecho divide a q de x pero eso es imposible porque desde el inicio habíamos dicho que x menos a ya no dividía a q de x por lo tanto tenemos que x menos a no puede dividir a s de x por lo tanto la multiplicidad de la raíz a en la derivada de nuestro polinomio t es de hecho m menos 1 tal como queríamos y ahora eso sí termina la demostración de nuestro teorema porque ya verificamos las dos cosas que necesitábamos que a es una raíz y que su multiplicidad es m menos 1 así que nos ponemos muy felices y terminamos este video nos vemos adiós que nos ponemos